Hola a todos bienvenidos a una nueva sesión de móviles internet y nada en la parte de hoy como ya os comenté en la sesión anterior pues nos quedaba por ver en el ordenador tanto globo como tripadvisor y nos quedaba también dominos pizza y bueno si queréis os enseñaré la página de mcdonald y demás que eso va a ser rápido pero bueno para cerrar ya este tema y el último tramo del curso veremos un par de cositas nuevas y haremos un pequeño repaso durante las clases de pequeños ejercicios de word, excel, powerpoint, powerpoint las diversas opciones de google que nos hemos metido un poco un repaso de todo lo que hemos visto a lo largo del curso para que se os quede fresco y tengáis ahí unos últimos vídeos que podáis recurrir a ellos en caso de que luego en vacaciones queráis hacer un ejercicio queráis practicar y demás que no tengáis que ir a los vídeos del principio y podéis recurrir a estos que os estoy comentando ahora para facilitaros las cosas a vosotros así que nada, lo primero que vamos a hacer nos vamos a meter en dominos pizza y bueno como veis es todo igual que o muy parecido que telepizza ¿vale? aquí nos saldría la página principal, aquí tenemos promociones, bueno las ofertas de hoy o pide tal, 50%, nuestra carta, crea tu pizza y aquí tenemos como el menú principal ya tenemos aquí pues una nueva pizza parmesana combinada, salsa carbonara, queso, mozzarella, cheddar, elemental, parmesano, cebolla, bacon y bacon chisme y aquí texas, 100% barbacoa, crispy, bacon, polla a la parrilla, carne vacuna, queso cheddar en el borde y salsa ¿vale? luego allí tenemos otras opciones de pizza aquí tenemos otras bueno aquí sería como la página principal ¿vale? si nos vamos a promociones tenemos todas esas opciones 50% de descuento, 2x1 esta opción esta, pues entrantes y pequeñas opciones que tenemos también tenemos aquí la aplicación que tienes descuentos diferentes aquí tenemos nuestra carta aquí tenemos todas las pizzas sería lo mismo que nos sale en el menú principal aquí nos saldrían todas si alguna no nos sale le damos a este flechita y podemos ver todas y te volvería al principio luego aquí también podemos ver crear nuestra pizza cheese explosion que sería con los bordes de queso sin salsa de queso sin salsa, salsa origen barbacoa salsa bourbon barbacoa tesa por ejemplo nos gusta esta queremos añadirle pollo bacon y podríamos crear aquí nuestra si quieres ponerle nombre y le daríamos a añadir le dices está requerido o está registrado o haz tu pedido sin registrarse aquí seleccionamos provincia localidad localidad aquí pondríamos la calle ahí poníamos el 37 buscar tienda tienda muy fuerte leemos o entre el mellado aquí a domicilio en el resto a recoger le daríamos a domicilio aquí te cedí a las promociones si queremos algo pues imaginaos queremos pues este combo de entrante pues añadiríamos el entrante que queremos por ejemplo y añadir y aquí estaría nuestro pedido y le daríamos a continuar y continuar si quieres una mediana de tres ingredientes o si ya queremos solo este pedido pues le daríamos a continuar nombre, apellido, fecha de nacimiento de teléfono de contacto a donde vamos portal, escalera, piso, puerta lo antes posible algún comentario más en efectivo con datáfono en domicilio o con tarjeta rellenaríamos los datos poniendo la opción que nosotros queramos le daríamos pagar y finalizar y automáticamente empezarían a realizar nuestro pedido no tiene mucho más mucho más misterio vamos a ver la de globo os voy a enseñar también como como registrarnos vale vamos a registrarnos por facebook o poner nombre email y contraseña registrarnos o si tenemos cuenta iniciar sesión y ya iniciaríamos sesión aquí vamos a poner piso y puerta lo pondríamos confirmar y aquí te dice pues lo mismo que nos da en el móvil pero un gran de envíos express para farmacia comida lo que sea supermercados tienda alta cocina o snack comida cerca para ti ahora aquí tendríamos McDonald's Burger King Goldcock KFC Pro Sonapolitano Taco Bell TGB Rodilla podemos decirle ver más restaurantes y aquí nos saldrían todos los restaurantes como bien decía el otro día tenemos estas seis páginas como decía el otro día Golo en lo diré en Uber Eats aquí va a deciros vale como decía el otro día en Uber Eats tenemos un montón de opciones y dependiendo de la hora eso dependiendo de la hora pues tenemos más restaurantes abiertos o menos la hora es otra hora por lo tanto está la mayoría de restaurantes abiertos y te dicen más o menos el pedido cuánto va a tardar aquí podemos pedir exclusivo de Globo americano árabe asiático hamburguesas combos podemos seleccionar lo que queramos imaginaros nos llama a este sitio y tenemos la hamburguesa de TAC la de trufada tenemos combos tenemos alitas pingues picantes tenemos tiras de pollo empanado con un toque de curry tenemos tequeños patatas fritas finas tenemos un montón de opciones vale aquí ahora tenemos una promoción bueno te dice la valoración que tiene la promoción pues imaginaros queremos esta hamburguesa al punto si queremos añadir algo por ejemplo queso de cabra extra de carne otros productos guarnición y salsas vale le dice añadir pedido imaginaos que también queremos unos de estos y ya está sería el total 24 si le daríamos a pagar te dice que te tienes que registrar aquí sí que hay que registrarse o iniciar o iniciar o iniciar sesión vale si tenemos cuenta iniciaríamos sesión y si no pues aquí con que pongas un nombre un email que te dice que es válido y una contraseña y ya estaríamos registrados como veis es muy sencillito vale no tenemos este es así luego también podemos volvernos al principio quiero salir nunca yo sé que queremos algo en supermercado pues igual igual es más fácil desde la aplicación de Globo esto de cómo comprar en el corte inglés y demás lo veremos en la siguiente sesión vale pero bueno aquí tenemos al campo yo le puedo dar al campo y tenemos aquí categorías y productos por ejemplo cuando vamos huevos y lácteos ¿qué queremos? leche bueno nos van a salir todas seleccionaríamos la leche en mi quiero te dice lo que cuesta aquí por ejemplo el envío son 4,49 gasta 15,00 para evitar el recalo pues supongo que si gastamos 15 euros no nos cobraría tanto vale aquí en Globo podemos lo que os digo hacer la compra en el campo en el supermercado como vimos en el móvil vamos a darle para atrás si lo veis supermercado al campo supermercados y superglobo si aquí le damos a supermercado en Madrid no van a salir Carrefour al campo el día la sirena vale no están todos por ejemplo es lo que os quería decir por ejemplo la del corte inglés para hacer la compra en el hipercord está bastante bien podemos hacerlo por internet ir seleccionando las cosas o también podemos hacerlo llamando por teléfono vale me parece bastante guay luego tenemos el superglobo que es de su supermercado pues tenemos también como todas las opciones no sé la calidad que tienen ni nada vale pero bueno aquí tenemos la valoración que te dicen que es muy buena que te tarda entre 40 a 50 minutos pero bueno que en ese momento tienes la compra aquí por ejemplo pues tenemos carnes que supongo que dependiendo de lo que ver más pues aquí tenemos papas, pechugas de pollo 400 hamburguesas de ternera o pechugas pollo y pavo ternera vale no es lo mismo que hay obviamente en un al campo en un mercadona en el hipercord pero bueno tenemos opciones aquí tenemos tiendas y regalos fnaf flores juguetes el corte inglés lo que os enseñé podemos ir a floristeria y ahora vamos a verlo os voy a enseñar lo de alta cocina tenemos gozo o restaurantes si vamos a restaurantes ahora mismo siendo las 2 menos 10 pues hay varios abiertos estos 3 están abiertos que nos gusta más el gozo pues te deja sábado, domingo viernes pues tenemos estas opciones ¿vale? de comida a domicilio y además te dice que es exclusivo un globo que solo este restaurante lo lleva a través de globo y restaurantes por ejemplo pues tenemos estos entre 50 y 60 minutos y aquí te metes en el restaurante y podrías ver la carta combo menú delicioso para dos personas jamón ibérico selección de quesos tal cual y aquí tenemos otro combo aparte que podemos pedir gambas rojas ostras almejas quizás siendo sinceros ¿vale? lo que es este tipo de comidas al final te dejas 90 100 euros para pedirlo a domicilio y te dice que te tarda entre que te lo preparan entre que te lo traen y demás pues imagino que si te pides unas almejas una gambas a la plancha o te pides algo de comida más cara que no sea un mcdonald un burger king y demás que sabes que tarda poco te lo traen y te va a llegar caliente y si no le puedes dar un toque en el micro o pedir un tipo de restaurante como ese a lo mejor y que te llegue frío pues no es la mejor opción pero bueno yo os lo cuento por si acaso a alguno le interesa por ejemplo la página de dominos que hemos visto no tenemos tantos descuentos aquí pero como veis tenemos también todos los productos ¿vale? podemos ver top 20 dos pisas medianas es algo más caro y aparte bueno en este caso es un euro el envío pero bueno que quizás hay veces que nos salga mejor pedirlo a en la página oficial del sitio en este caso telepizza dominos o lo que sea que por globo otros restaurantes que solo puedan repartir por globo como este GB por ejemplo McDonald's me parece que no tiene reparto desde la aplicación y demás pues bueno pues sí que lo podemos pedir por por aquí ¿vale? y nada vamos a ver la última que nos queda para tampoco alargar más esto y que tengamos que hacer otra sesión con esto entonces vamos a ver la de TripAdvisor os la voy a contar bien en el ordenador viendo el tema de hoteles y demás que se va a ver mucho mejor que en el móvil o en la tablet y lo dicho en la sesión siguiente haremos cómo se hace la compra por internet por si a alguno le interesa en plan todo lo que va a salir al campo o al Mercadona o al Hipercore a comprar pues que lo podamos pedir y nos lo traigan a casa o sea alguien le da pereza salir a hacer la compra o el supermercado ahora está muy lleno o lo que sea pues bueno que tenemos esta opción así que nada vamos a meternos en TripAdvisor y nos metemos aquí bueno nos dice que si aceptamos cookies y demás y aquí nos dice que si queremos iniciar sesión o continuar con Carlos yo le digo que continuar con Carlos y automáticamente perdón vale bueno aquí estamos iniciados vale voy a cerrar vale y os voy a enseñar primero cómo registrarnos vale si le damos a iniciar sesión o continuar con Google con Facebook o continuar con un email vale si tenemos cuenta de Google como veis perdón nos iniciaría directamente vale bueno yo no lo voy a hacer ¿qué tenemos? hoteles alquileres vacacionales cosas que hacer restaurantes escribo una opinión foros de viaje vale la de foros por ejemplo no la vimos y aquí tenemos varios sitios o por ejemplo foros de Zaragoza y aquí te dice pues necesito un consejo necesito un consejo sobre Zaragoza me parece seguro que he visto un poco aburrida yo puedo ver en Zaragoza hay un espectáculo bonito no es lo que esperas de esta ciudad pero te aseguro que en Zaragoza hay suficientes monumentos interesantes como no para no aburrirse al menos un un día y puedes hacer todo a pie porque en las distancias tal cual bueno pues te cuenta estuvo con mi vale pues aquí si queremos ir a un destino lo puedes buscar ese pues por ejemplo Londres pues igual tenemos foros de los tres le damos y aquí pues te va diciendo todas las opciones que tenemos de Londres vale tenemos esas opciones de foros que no las habíamos visto vale hoteles Zaragoza por ejemplo ya que estamos o sea lo pongo por por ponerlo pues tenemos aquí te dice que día que día vale los precios más bajos son los que salen amarillos vale ya nos da una pista pero bueno pues yo qué sé qué decirte vamos de aquí aquí una habitación dos adultos vale y aquí te va saliendo las ofertas que tenemos y dónde está en el NH hoteles aquí en el mismo hotel en el mismo hotel esta te dice que está en booking esta en tal pues por ejemplo que nos interesa esta le vamos a ver oferta y automáticamente te va a la página aquí a ver si carga más rápido vale si mira ves ya acepto ves aquí carga más rápido que en el móvil por ejemplo aquí te dice puedes ver la foto de la habitación cómo está la habitación y demás vale y tenemos 75 habitación estándar promo especial en vez de 94 75 y 151 con 21 y aquí y aquí si lo queremos con desayuno pues 191 paga en el hotel solo alojamiento 170 desayuno incluido 212 aquí tenemos habitación estándar con vistas ya es un poco más cara aquí habitación familiar con vistas junior suite coge en vez de 144 te sale 115 pagas en el hotel y si quieres desayuno pues un poco más y aquí pues salen otras opciones aquí te dice aire acondicionado vistas máquina de café carbón pues las opciones que te da vale imagina pues esta no nos gusta pues yo si tenemos esa es 85 81 78 69 pues por ejemplo no nos gusta este tenemos igual todas las fotos te dice los precios que hay en booking en destina en c en hotel y tú ahí puedes elegir lo que quieres vale te dice las opiniones de la gente vale y nos debería decir también la localización donde se encuentra vale bueno aquí tenemos la ubicación si le damos pues te dice más o menos donde está si está por el centro si está más apartado si porque a lo mejor siendo una ciudad pequeña no nos interesa irnos a las afueras aunque el hotel sea más barato nos interesa estar en pleno centro para ver un poco todo bien vale tenemos las opciones estar de de hoteles luego que más podemos hacer tenemos alquiler de vacaciones a donde vayas a ir que es lo mismo cosas que hacer por ejemplo en Zaragoza ya que seguimos estamos con Zaragoza pues nos va a decir catavino clases de cocinas tours lugares históricos callas en Zaragoza tours de Valencia tenemos todas esas opciones que nos dice que podemos hacer y se puede reservar por aquí podemos buscar restaurantes por ejemplo en Zaragoza pues no sabemos donde comer pues aquí nos van a ir diciendo los más valorados vale y nos saldrían los restaurantes como os enseñé en el móvil hay algunos que nos deja reservar como es este caso y otros que no deja reservar que a lo mejor este no deja por ejemplo pero bueno queremos nos gusta este pues puedes buscar para tal día a tal hora y puedes reservar y aquí tenemos 700 fotos pues puedes ir viendo las fotos de de los restaurantes vale así que nada esto es un poco lo de TripAdvisor que tenemos pues igual restaurantes foros que lo hemos visto escribir una opinión hoteles alquileres vacacionales pues hay que hacer pues tenemos esa opción que a lo mejor para que nos resulte más cómodo ir ya con cosas sabidas a un destino pues podemos buscarlo podemos buscarlo por aquí vale así que nada lo dicho en la siguiente sesión veremos cómo hacer la compra por internet y ya veremos un par de cosillas nuevas como os decía y empezaremos a hacer un pequeño repaso de de todo lo que hemos visto este curso así que nada os animo a que veáis la siguiente sesión y un saludo muy fuerte para todos chao vamos a ver